Güey, hoy vamos a ver qué tan tóxico eres según el campeón que maineas Que ojo, esta tier list es... en mi opinión, ustedes nutranla acá abajo, luego sacamos otra versión Vamos a ver qué tan tóxico eres según el campeón que juegas Porque está científicamente pro... Porque está científicamente comprobado por mis huevos y configurado... Y respaldado por la fuente de los deseos, que esta tier list es completamente y totalmente verdadera Disclaimer, esto es humor, es humor, nadie se me enoje, ok, ok, easy, vale, suscríbete, dale like, vale, besito, perfecto Vamos a comenzar con la tier de Gigachats Los mamadísimos, Gigachata, capucho, gente pituda, güey, si sabes, gente pituda y clitoriduda Para que no se te pierda En esta tier tenemos 30 campeones que si lo maineas, es que eres un Gigachat de la vida, no eres tóxico Eres buena gente, eres bueno jugando si maineas Ari, ya sabes, das corazones, das besitos ¿Cuándo has visto un Mainari flamear? Jamás, güey, porque se la andan jalando jugando a LOL Main Action, lo mismo, pinche Alistar son fans del Trollistar, no flamean, güey, porque ocupan un modulador de voz para hablar, ¿cómo es que no? Los de los Main Anivia, güey, pues no mames, son furros, güey, pero furros, furros, güey Se piensan coger una paloma, güey Y hablando de palomas, también está así, güey, en esta tier, güey, claro, obvio Los Main Becks no son tóxicos, solo están deprimidos, güey, pero no tóxicos Obviamente los Main Becks solo están deprimidos, güey O Main Brown, ¿cuándo has visto un Brown flamear? Nunca, güey Esa gente es de Dios, es buena gente Los Main Graves son de Dios, cabrón Con gente buena, los Main Graves, güey, nomás están fumando un cigarro en secreto Los Main, güey, lo mismo, se la están jalando mientras están jugando al juego Obviamente no tienen tiempo de flamear, güey Los Main Yana, güey, te cobran 3.80 a la hora, güey, bien barato ese pedo Los Main Yin, no, esos güey son arte, son perfectos los que manean Yin, claro Los Main Iber, todo buena onda, carnal Son los hippies de la grieta del invocador, güey Son los marihuana Si juegas, si juegas Iber, no, no fumes moto, del diablo Los Kaisa, ¿cuándo has visto una Kaisa flamear? Nunca, a pesar de ser a de Carrie Va en contra de sus principios, güey, porque vienen del vacío Del vacío emocional que te dejó tu ano Los Main Nami, claro, nunca, jamás en la vida flamearía un Main Nami Son puro amor y paz, te echan agüita Los Main Nautilus, jamás, ni hablan, los culeros, güey, ¿pa' qué? No mames, o sea, no, güey, jamás, eso no, 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 no O sea, vienen, son felices, los Main Wukong, güey Uh, uh, ah, ah, güey, ¿sí sabes? O sea, son el Werber Tomorrow, güey Te avienta un chiste de Cassandra bien antiguo, güey Los Main Poppy, güey Se la andan chaqueteando también No van a estar flameando Todos los de la tierra de Yigakichat Chechen que te cuida, Soraka que te cura Zona que te canta Las Talías, güey, son esa gente que se equivoca con el muro Y se pone My Bad, güey ¿sí sabes? Es buena gente No son flamers, güey, son buena gente Te lo juro Los Main Belcos, güey Como nomás hay dos Los dos son científicos Son maestros en trigonometría, güey Esos güeyes son bien verga, güey Jamás te flamearían Los Main Tarik, obvio, te salva la mierda Los Main Twisted Fate, güey Esos güeyes ven a dopa y aprendieron de él Y no se ponen a flamear, nomás O que piensan que eres medio pendejo, güey Chile más o menos Los Main Boliviar, güey Como el Marcus, bien buen pedo, güey Bien tranquilillos, güey No flamean, nunca Nunca te desearían algo malo ¿Cómo de que no? Los Main Chaya Están enamorados, güey Son la parte Es un buena onda tóxico, güey Si sabes Te dice Ah, eres bien pendejo, güey Pero me mamas Te quiero mucho a la verga Los Main Shin Chao Shin Chao Winsao Como se pito se diga No mames, güey Los Main Saque van a estar hablando, güey Si nomás hay dos Pues obviamente Son buena gente Los Main Nila y Los Milio Puro amor y paz Amor latino ahí de ¿De qué pasó, papi? Tan saco duro Si sabes Ese pedo, güey Un pedo Un pedo cotorreo Los Main Asir Obviamente no flameen Esos güeyes Están deprimidos por lo mal Que los ha tratado Riot, güey Obviamente No van a flamear En la siguiente tier Tenemos a los que No hablan Solo vienen a jugar, güey Esos güeyes son Gente que está Concentrada en jugar Al jueguito No porque su campeón Sea muy difícil Sino porque Muy probablemente Está haciendo otras cosas Mientras está jugando Porque aquí hay mucho Campeón fácil O sea, del tiro De Atrox, güey Si sabes Que están tan concentrados En sus combos Que les vale Es verga Ellos saben Que van a cargar Las partidas Como el Main Amumu Que también está deprimido Pero está llorando Tanto que ni habla, güey Los Main Aurelio Sol Solo quieren forjarle Una estrella En lo más oscuro De su recóndito ano Si sabes Pero no te lo di No flamea Ni al oponente Son buena gente Estos también Son más discretos Como los Main Echo Los Main Echo Nomás vienen a robarte En esta tier, güey Está la gente buena onda Main Elise Garen Nar Pinches Jarvan, güey Puro streamer, güey Buen pedo Que no habla, güey Nada más De vez en cuando Te ponen un GG O un Good Job Nada más te ponen un Good Job No habla No te da las gracias Tampoco es medio culero Por eso Porque no te da las gracias Haces algo bien Y nomás te saca el dedito Eso sí, estos güeyes Los que no hablan Sacan un chingo el Me like Buen pedo Le roban el varón al jungla Buen pedo Tú tranquilo Se remonta Los Main Kale Que te salvan la vida Así saben Los Main Leona Que a level 2 Ya están diveando Que ya están diveando A level 2 Listos para romper cabezas Los Main Lilia Que más de lo mismo Estos no hablan tampoco Porque se la andan jalando Duro Porque son muy furros Porque todo Main Lilia Es furro Esos son facts, güey Son facts Todo Main Lilia Es furro Otro de Main Blisandre Y Malzajar Esos güeyes Son gente seria Concentrada Son oficinistas, güey Que no tienen tiempo De aprender un campeón Más complejo Pero igualmente Son buenos jugando Y aparte No te van a flamear, güey No puedes estar No puedes estar de chill Son gente que habla Como Goku, güey Si sabes Como el tío Steve Como el tío Steve Los jugadores de Maoka y de Miss Fortune, güey Que nomás están concentrados En meter bien su R O de Nasus Y Queen, güey Tranquilo, güey No pasa nada Están contentos Están tranquilos Es pa' gente normal O sea, yo creo que Esta es la tier De gente normal Si sabes que Gente que juega LOL Porque actualmente Disfruta jugar A la Liga de las Leyendas Cabrón Y ya A de carries como Samira o Sina, güey Que nomás Ellos vienen a escalar O a romper cabezas Con la R O Main Swains Que te vienen a cargar Discretamente desde la botlane O pinches Mintam Kench O Veigar O Silian O pinches Zoe a la verga De estos güeyes que Vienen a guangitear gente Y no hay pedo Si sabes Ellos saben Que son capaces de cargar Y por eso se caen en el hocico, güey Te van a flamear No te preocupes Ellos son los héroes Que no merecemos Pero que tal vez necesitamos, güey Los Main Renata, güey Que hay como tres, güey Igual, no más Pero bien callados, güey Porque traen una madre en el hocico Porque cosplayean Renata, güey Entonces no hablan El League of Legends No tiene chat de voz Pero se tapan en el hocico Y por ende no pueden escribir Esa es la lógica de este video Entonces ese es el tipo de cosas, güey Entonces no te preocupes Esta gente de Main Velvet Corki Ashe Evelyn Sobre todo de Evelyn Jamás vas a ver A un Main Evelyn Tipeando en una partida ¿Sabes por qué, güey? Porque ese güey no se la está jalando Se la está jalando Se está metiendo un dildo, güey Aparte trae unas pinzas En los pezones A la verga ¿Tú crees que va a tener tiempo De hablar en el pinche chat? No, güey No es tóxico Luego vienen los que ya Ya empiezan como que a pingar, güey Ya, ya Entonces se la Te matan a pings, güey O sea Son, sobre todo Estos güeyes son flamers Pero Pero que los han castigado ¿Sí sabes? Ya los castigaron Ya no pueden usar Entonces nomás te pingan Porque quieren que Juegues mejor Y según ellos Pingándote Vas a jugar mejor ¿Sí sabes? O sea Del tipo de gente Que jugaba a Bardo Cassiopea Camil Darius Güey Malphi Draven Se la pasan pingándote No te escriben Dices no te escriben Porque tienen restricción De chat Pero De los ping No te salvas, culero Ahí te ponen Tu símbolo ahora De ese de ahorcate De auto De auto Ya sabes De lo que me estoy refiriendo Pinche miedo Me da diario Que me enfoca algo aquí La puta madre Tengo un fantasma aquí, güey Súbeme de él, lo culero Bueno Ahora te empiezo a jugar Como faker No, la verdad Esta gente es así, güey Los main Irelia Hecarim Jax Casa Din Morgana Neko Pinche Nocturne, güey Son gente mala, güey O sea, que ya empieza La gente que está enfermita De la cabeza Pero no tiene tiempo Para tipear Porque algunos de esos campeones Están medio difíciles de jugar Y nomás tiene tiempo Para pingarte, güey No te va a flamear, güey Pero te va a dejar Muy en claro Que estás muy pendejo, güey Gente que juega Olaf Pantheon Pike, güey Te la pasan ahí señalándote De, güey ¿Qué chicas estás haciendo La verga? O que va en camino Y no van Como los main Rengar Rakan Kiyana, güey Esos culeros, güey Te señalan que van, güey Y no van, güey Y luego te echan la culpa a ti, güey Te echan la culpa a ti Y te ponen símbolos de interrogación Perder ¿Por qué entraste, culero? ¿Me viste en tu línea? No, pero tú me dijiste que venía ¿Me viste en tu línea? No, entonces chinga tu madre Cállate el hocico Igual los pinches main Riven, güey Que se la pasan pingueando Toda la partida O los main Sivir Que dicen que van a tirar la R Pero no la tiran O los pinches main Pinches Indra y Raze Que diario están pidiendo ayuda En la pinche línea Nomás pinche ayuda y ayuda Los main 3, güey Hijos de su puta madre Esos güeyes lanzan Símbolo de que van a entrar, güey Te pinguean, güey Entran, flashean Fallan el gancho Y luego te echan la culpa a ti ¿Por qué? Por pendejo Porque por tu culpa Fallaron el gancho Así es, chinga su madre ¿Sabes? O los main 3 están ahí Twitch Que entran solitos, güey Ahí va, güey Y si el equipo no los sigue Porque el equipo Debería poder ser invisible O saltar 40 veces Pero pues ellos entraron Y los matan Y se enojan Pero no te lo escriben Te lo pinguean O los main Urgod O Víctor Que se sienten bien vergas jugando Como los Nidalee Como Papi Sosa Porque Papi Sosa es streamer Entonces no flamea Pero sí te mata pings ¿Sabes? O te pone Hongul Gap Y luego pierde el clash Ese tipo de cosas ¿Sí me explico? O los main War, güey, güey Que esos güey Ya definitivamente Parece que las habilidades Pinguean, güey En automático, güey Cada vez que van a huevo Te han de saber Que van a tirar su pendeja R Y la van a fallar O los main Chogad, güey Que esos a huevo Te pinguean Que ellos quieren El buffo de dragón O de varón Para ponerse más mamados O los main Six Que van a split pushar Que son un mago Sí, pero él va a split pushar Que funciona más para pokear Sí, pero él va a split pushar Y tú chingas Tú callao Tú callao Ahora vamos a la tier De los que a veces flamean Son gente enojada con la vida Pero a veces se controla A veces A veces aplican sus clases De Dalai ¿Sí sabes? O sea, de que están tranquilitos Ese día Si comieron O si se picaron el culo Ese tipo de cosas Pero muchas veces sí flamea A veces sí, a veces no Los main Fiddlesticks Como el Millor Que a veces puede tener un buen día Y es un pan de Dios Y a veces Te dice la Sea World Un montón de veces La Sea World es Semen Si reaccionara esto El Millor Se quedaría así Como de que esto es humor What the fuck Pinche gordo Estoy 100% según mi humor Está bien podrido A la verga Los main Galio Esos güeyes Te flamean por no quedarte Porque lo vendes O los main Gragas Flamean Porque van borrachos Todos los main Gragas Te lo juro Y porque fallan sus barriles Porque están bien pendejos Para jugar Los main Gamer Que te están avisando Aquí quiero la teamfight Porque aquí puse torretas Y tú empezaste la teamfight Del otro lado del mapa Entonces Heimerdinger Como que se vuelve Medio inútil Triste O los main Kalista Que te avientan A huevo Y según ellos Te salvaron Pero te dijeron Que entraras Y como Si entraste Pero no debías entrar Pero ellos te dijeron Que entraras Pues valió verga Como una Como tu esposa O tu novia Que te dice que hagas una cosa Pero si la haces Se enoja Pero si no la haces También se enoja Los main Karma Hijos de su puta Los main Karma Si son bien flamen Los pude poner más arriba Pero es que A veces hay main Karma Que como que Si se toman el art Reanovich Y como Como que Dalai Tienen buenos días Los main Kenen O Kled Que de vez en cuando Son personas bien buenas Pero de vez en cuando Como que se levantaron Con el fundillo atorado Estas extrañidos Con el intestino grueso Extrañido Y te flamean Hasta lo que Te vas a medir Los Rek'Sai Y Lissin Sobre todo los Lissins Esos güey Son muy específicos Porque empiezan siendo Bien buena onda Bien buena gente Bien tranquilitos Bien buenas personas Pero de repente Les da la güey Y son el diablo Son hijos de Nixaster Los main Oriana Lo mismo Son buena gente Los ves y Ah no mames Turbo con robots Ese pedo Y ya turbina Best waifu Ese pedo Y el vato De repente Falla una R O falla una R Por tu culpa Y no mames Te dice hasta De lo que te vas a morir Los main rail Que son como tres Pero son tres Gente con pedos mentales Entonces como Traen pedos mentales Te flamean masculero Los main rumble Pinche Los mismos Men rumble Zed Shibana Talon Y Udir Hacen exactamente lo mismo Al primer error Que cometas Te flamea Si no No te flamea Esos güey Te flamean con justificación Según ellos Porque nomas te flamean Si la cagas Si la cagaste Te van a flamear Si no 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 es como que sean buena gente Y comprendan que todo mundo Nos vamos a equivocar Si te equivocas Te toca flameo O los main B Que esos güey Si viven emputados Los dejas solo Y no entras con ellos Y te cagan a palos O los main Sherat Que fallan Que fallan un skill shot Y ya se enojaron Ya te están flameando Eh pendejo Muevela güey Uchea güey Que quiero meter la habilidad Y los Sira también güey O los main Casante Que diario están pidiendo Gankeos güey Esos güey es diario Diario andan Mami 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 Que quieren un gang O los main Seri Que la vida los ha tratado muy mal Tan deprimido Casi turnos Y cuando ven que su campeón Con 6 objetos No hace nada güey Se enojan güey Se les revienta la veñita Y te flamean O también los main Indiana güey Porque fallaron el combo güey No hay cosa que más En puto un main Indiana güey Que fallar el combo Ahora vamos a la tier De los flamers En la tier de los flamers güey Aquí estos güeyes Son flamers Pero te insultan no más No más te insultan O sea son gente Bien hija de su pinche madre Si sabes son gente hija De su pinche madre De veras Traen peditos Pero todavía dices Ah güey es una persona Funcional en nuestra sociedad Si sabes Todavía tiene su trabajo Su escuela No hay pedo Son personas De bien Tranquilas güey Con el ano Anonadado güey Si sabes Es ese pedo Los flamers como main blizz Son siempre main blizz Gran figura Y la hoy Como el pinche Amaurin Ya lo ven ahí flameando Y con sus tweets Todos pinches Todos pinches mecos Hay que según el basado Pero ya está señor Amaurin ya está señor Entonces Es un señor basado Como que Amaurin Ya tenemos una edad Ya Ya eso Ya Perdón güey Te quiero mucho Los main jinx Hijos de su puta madre Esto si güey Son fans de Nixaster Forever Esos güey Le traen una religión A Nixaster Y son flamers güey Los main kartus O kassiks Los que se sienten smurf En plata güey Hijos de la chingada güey Esos Esos tienen expertiza En decirte Cómo flamear Exactamente Los main kindreds Que normalmente Fíjate Los main kindreds Normalmente son furros Pero son furros Tóxicos güey Son de esos que tienen Gen perritos bonitos Está ahí muy raro Muy raro güey Si sabes Entonces si son gente Que te va a decir Muchas cosas muy feas Acerca de tu mamá Los main cojmao Leblanc y Lushan Se la viven frustrados Porque su campeón No vale verga güey Entonces se van a desquitar Contigo güey A ti tú chingas A tu madre Mi campeón no Ni rayo Tú chingas a tu madre Los main lulu Con la pinche risita Todo el día güey Y sintiéndose superiores Que todo mundo Y me explico Los main horn güey Ahí igual poniendo Comentarios basados Como el victorioso Chupa la vic Sus comentarios basados Así güey Bien flamera La verga en partida güey Diciéndote No es que ustedes Valen verga No te da el objeto Porque chinga tu madre güey No te da el objeto güey Qué huevos Los main Zion Que son fans de The Vals güey Se la pasan flameando Porque los demás No entendemos sus estrategias Que no entendemos Sus estrategias coreanas De hintear 40 veces Bajo la torre Es que lo vi con The Vals güey Tú no entiendes Él es el mejor challenger Del mundo De hecho se parecen a mí Todos los main Zion Son como yo Yo no sé por qué Yo le fallé a mi naturaleza Pero todos los main Zion Son así Gordillos Con lentes Y yo me puedo burlar de eso Porque soy gordillo Y tengo lentes Güey como que Como que sin la barba Tengo como Vibras de De cry gordo O sea de Hola soy cry No sé O sea me di esa vibra Ahorita que me vi en la pantalla Este Mercy queriendo ser guapo Y de ojos claros Puta vida No se va a poder Ojalá que Nietzsche entendiera Ese meme Y me pusiera la musiquita Al fondo de cry Hola soy cry Los main Varus Hijos de su puta madre Esos güeyes Nada mames Se meten con pedos Bien controversiales Hasta con la política Te flamean Ah que eras fan Del AMLO Chinga tu madre No mami Te quedas así de ala Los main Vladimir No güey Esos güeyes Son brujos güey Son brujos De los Brujos güey Se compra una muñequita Vudú güey Con tu nombre güey Le ponen ahí Manquito Gamer Uno dos tres Y le pican los huevillos güey De veras Los main nene Hijos de su puta madre güey Parecen niño Consumiendo azúcar güey Te van a flamear De lo peor posible güey Y tú dices güey Bájale No chinga tu madre Que le bajes No güey Ojalá Se te caiga la beca Y que Y que Y que tu abuelita No mami Y toda la verga güey Te caes así Los main Caitlyn No güey No güey Esos güeyes No quiero ni hablar De esos culeros Porque van a venir aquí Al pinche video A decir que no son flamers Flameando Porque curiosamente En este video Por favor si llegaste a esta parte Baja los comentarios Y ya llevo unas horas Subido el video Y vas a ver un chingo de gente Defendiendo de que no es flamer Flameando Vas a ver güey El típico cabrón Que va a decir ¿Cómo dices? Que si yo main no jinx No soy flamer Pinche gordo Hijo de tu puta Me estás dando la razón Si ya lo escribiste No lo borres No seas culo No seas culo Porque sé que Mis flamers son bien fieles Te lo juro Se ven todo el video Flamer Mis haters Los quiero mucho De veras De todo corazón Yo creo que fácilmente Como el 10-15% De mis visitas Son de ustedes Porque les caeré gordo Pero les gusta mi contenido Los hijos de su chingada madre Los quiero güey De veras De todo corazón Los que están ahí Los que están ahí Gracias por darme de comer Mantenerme gordito Y los main mundos Son los peores Esos güeyes son tóxicos Hasta en el campeón De veras Esos hijos de la chingada Se meten solos Contra el equipo contrario Los matan Porque se sienten inmortales Porque juegan mundo Y con todas y esas Te mandan a chingar A tu madre De veras Gente enferma Y luego Vamos con la última tier Esta tier Si son la gente mal La que está malita De la cabeza De veras Estos güeyes Mira No solamente te flamean Te doxean Van y te buscan a tu casa Y te amenazan Y te rompen la cabeza Estos güeyes son Cosas serias Son muy flamers Les vale madres Te dicen que te Todo Los peores insultos imaginables En todos los lenguajes posibles Se lo saben Y aquí va Mira Estos vienen en lista Como si fuera Como si fuera la lotería Porque todos los hacen lo mismo Los main Yasuo Los main Yone Los main Akali Los main Afelios Los main Bran Los main Esreal Esos aparte son malos jugando Hijos de su puta madre También los anteriores Pero hay uno que otro bueno jugando Los main Fizz Los main Gunplan Los main Jace Los main Katarina Los main Cain Los main Lux Los main Yi Los main Mordekaiser Los main Shaco Los main Shaclón güey Por eso lo baneaban al culero güey Los main Zaylas Los main Nunu Los main Rammus güey Tú no te puedes imaginar Con main Rammus Flamé Pero si son unos hijos de la verga güey Los main Renekton Los main Sejuani Lo mismo Piensas que son seres de luz Y no lo son güey Los main Serafín güey Hijos de su chingada madre Son Son flamers güey Como que traen el odio Que acumuló el campeón Y chinga tu madre tú güey Los main Zing Da huevo Proxeando todo el día Pero aparte Tóxico Yintean güey Los main Teemo Los main Trindamer Los main Bane Los main Viego Los main Yorick Los main Yumi Sobre todo los main Yumi Y los main Zed Pero me voy a aclarar mucho En main Yumi Porque los main Yumi Como no están jugando güey Tienen tiempo Un chingo de tiempo Para flamearte güey Yumi es el campeón Perfecto para flamear güey Te lo juro Esa madre Como estás bien tranquilo Bien de chile Encima de un campeón Tienes todo el tiempo De mundo Para decirle al otro cabrón De lo que se va a morir Y todos los de esta tier güey Todos los de la tier Tóxico No solo te flamean a ti Flamean al otro equipo güey Porque sus campeones No tienen mecánicas Porque están pendejos Porque los gankearon Porque chinga tu madre Porque todo güey Todos estos cabrón Los main Yasuo Los main Yone Los main Akali Se sienten superiores a ti güey Se sienten seres Trascendidos en el universo Se sienten Son las peores personas Del universo Jugando League of Legends güey Te lo juro Bien ojetes De veras güey No hay ni uno Ni Akali Army Akali Army Ese güey Se ve que es bien buena onda güey Pero en secreto flamea güey Bien cabrón güey A mi una vez me flameó Su cuenta se llamaba Akali No Army 1 2 3 Me flameó bien culeros Es broma culeros No vayan Al rato se va Pinche Mercy Que dijiste Estos güeyes De los de esta tier Son los peores De veras Inicia la partida Fíjate Inicia la partida Y alguien desea Buena suerte Y estos güeyes responden Buena suerte Que puto O sea O alguien dice Hola como están De la chingada Acá te lo sigo Estás jugando lol güey O alguien pide una ayuda güey Dice pa que te voy a ayudar Tu chinga tu madre güey Están jugando normales Y flamean güey Están jugando a Aram Y flamean güey No mames No flameen en Aram güey No es de dios Estos brothers Yo creo que a todos Estos mains De estos campeones Deberían desactivarles El chat En automático güey De veras güey Si hay gente enfermita De la cabeza güey Los quiero mucho Están enfermitos de la cabeza Y luego Una tier más Ya nomás para rematar Los que están deprimidos Los mains carnes Esos güey Si están Están tristes güey Que por si nadie juega Su campeón Estos güeyes Nomás es uno Es el Frankie güey Contra el mundo Del dueño de Pollos Scarner Próximamente una empresa El vato El vato Si Tatite por su campeón Es el único güey Que lo juega En todo el mundo Y los pocos Que a veces lo intentan jugar Es porque están bien tristes Ese día Yo creo que no hay mejor actividad Cuando estás triste Deprimido Y taciturno Que ponerte a jugar Scarner Te va a poner peor No sé por qué Pero te va a poner peor Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Gracias por llegar Hasta el final del video Si llegaste hasta el final Hijo esto es humor Con gracia Es para hacer reír Si no lo logré Es porque soy Muy mal comediante Pero créeme Que lo hice con cariño Para ti Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video Suscríbete No seas culero A mí me salen Let's go i hope y'all cooperate so i can operate you want to reach the top you gotta concentrate first something wasn't right i couldn't put my finger on it till i put my foot on it and i stopped the hate put a stop to it got to it with hot music from the land where they straight box chevys and cop viewers product of my environment used to be a dope boy for real so now this is semi-retirement